El matrimonio es un gran regalo de Dios y también es un desafío. Es un desafío porque somos dos pecadores viviendo juntos. Y es un desafío también porque cuando el pecado y la maldición del pecado entraron al mundo, dice Génesis 3 que una consecuencia era conflictos en el matrimonio y luchas por el poder. Pero lo que Pedro escribe en el pasaje de hoy, 1 Pedro 3, 1 a 7, Él nos enseña cómo el evangelio transforma la relación matrimonial y nos ayuda a experimentar más de la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Este pasaje habla sobre el diseño perfecto de Dios para esposos y esposas y es un poco controversial para muchos hoy en día. Yo no voy a poder abordar cada manera que personas entiendan mal o aplican mal estas ideas. No, mi enfoque será explicar el buen diseño de Dios, compartiendo el rol de la mujer, un poco sobre el rol del hombre y después tres maneras que nosotros esposos podemos amar mejor a nuestras esposas. Si estás soltero y estás pensando, bueno, este mensaje no es para mí, estás equivocado. Tal vez un día te casarás, tal vez puedes aplicar estas verdades a relaciones o amistades que tú ya tienes en tu vida hoy. Y más que todo, al reflexionar sobre el matrimonio, entenderás más profundamente al Señor Jesucristo, porque el matrimonio apunta a la relación entre Cristo y su iglesia. Podríamos ilustrar el matrimonio como un baile entre un hombre y una mujer. El hombre y la mujer tienen que aprender a bailar juntos, aprendiendo los pasos y el ritmo que Dios nos da, también comunicando bien y aprendiendo a mejorar. Ambos tienen roles distintos en este baile, y cuando el hombre y la mujer aprenden cómo hacer su parte, sometiéndose al diseño de Dios, el evangelio se revela más en el matrimonio. Entonces empezamos con el rol de la mujer. El mandato principal de este pasaje es que las mujeres estén sujetas a sus maridos, en versículo 1. Este mandato de someterse es algo común en la Biblia. Dios dice en otros lugares que debemos someternos a las autoridades, que siervos deben estar sujetos a sus amos y que todos deben someterse a Dios. También el Señor Jesucristo, vemos su ejemplo de sometimiento a Dios el Padre. ¿Pero qué es la sumisión? Un pastor la define como la vocación definida de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su marido, y así ayudar a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. Entonces, simplemente honrar y afirmar el liderazgo de su marido. No significa que la mujer es su esclava ni una persona de menos valor. No. No significa que el esposo puede ser un dictador, egoísta o machista en la casa. No. Significa que en el baile de matrimonio hay un líder, hay alguien que baila junto al líder, siguiendo su dirección. Ya más, ¿qué puedo decir sobre eso? Pero lo que diré es que se aprende más sobre el baile del matrimonio piadoso cuando veremos, o cuando vemos el rol del hombre y cómo los dos roles se encajan juntos. Entonces, el rol del hombre. Un mandato principal para el hombre se encuentra en Efesios 5, 25. Ese versículo dice, Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? El versículo continúa. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. No hay un amor más grande que eso. Yo creo que el hombre tiene el rol más difícil, con mucha más responsabilidad. Y también creo que es mucho más fácil para una mujer someterse cuando recibe este tipo de amor. Entonces, para el hombre, este amor debe gobernar cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hace a su esposa. Este amor prohíbe, siendo dictador egoísta o machista en la casa, también prohíbe el abuso de todas formas, físico o verbal. Prohíbe la violencia, prohíbe la promiscuidad y cada otra acción que no se hace en amor. Entonces, ¿cómo podemos amar mejor a nuestras esposas? Creo que el versículo 7 de este pasaje nos da tres maneras. Voy a leer el versículo. Primera de Pedro 3, 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser herradera como ustedes de la gracia de la vida, para que, y esto es importante, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, la primera manera de amar mejor a nuestras esposas es comprender. Cuando Pedro dice, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Muchas personas dicen que es imposible entender a mujeres, ¿no? Pero realmente es así. No. Este pasaje dice el opuesto. Y lo bueno es que no tenemos que convivir de manera comprensiva con todas las mujeres del mundo. No. Esto sería imposible. Solo tenemos que comprender a nuestra esposa. Cada esposo debe comprometerse por vida para entender el corazón de su esposa. Sus deseos, sus sueños, sus sentimientos, sus necesidades, las tentaciones en su vida. Lo que a ella le gusta hacer, lo que odia hacer, lo que quiere que hagas por ella y lo que no quiere que hagas. Este principio de vivir de manera comprensiva con nuestras mujeres es muy útil y muy práctico también para evitar conflictos y disfrutar de un buen matrimonio. Porque cuando ya entiendes más de tu esposa, vas a poder liderar mejor, vas a poder servir mejor, y vas a poder anticipar y evitar lo que causa conflictos en el matrimonio. Entonces, aquí hay cuatro consejos prácticos para buscar más entendimiento de tu mujer. Pregúntale frecuentemente cómo está y cómo puede ser un mejor esposo. Número dos, esto es muy importante. Escucha sus respuestas. Número tres, entiende que ella también es una pecadora que necesita saber lo que la palabra de Dios dice y cómo crecer en fe y en arrepentimiento. Y número cuatro, cuando estás tentado a responderle a ella en enojo, en vez de enojarte, pausa y pregúntate a ti mismo qué está sucediendo en su corazón. No puedo decir cuántas veces esta pregunta me ha ayudado a evitar un conflicto en el matrimonio. Entonces, comprender y honrar, esta es la segunda manera. El versículo dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Y esta idea de honrar a sus esposas era revolucionario en el tiempo de Pedro, un tiempo donde la sociedad trataba mal a mujeres, pensando que eran inferiores mentalmente, que no merecían el respeto, nuestro respeto. Pero honrar es más que solo mostrar respeto, ¿no? Es reconocer el valor de la otra persona. En el mundo de más que cuatro billones de mujeres, Dios te llamó a ser el esposo de una. Si ella también cree en el Señor Jesucristo, entonces tiene el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo y es parte del mismo cuerpo de Cristo. Él merece tu honor. Y tu llamado es honrarla. Entonces, ¿cómo podemos honrar mejor a nuestras esposas? Y hay cuatro más consejos prácticos. Dile que la valoras. Dile que la valoras en frente de otras personas. No la critiques más de lo que el amor requiere. También no la critiques en frente de otras personas, incluso tus hijos. Estas son maneras de honrar a tu esposa. Y número tres, esto es muy importante, es temer. Es decir, temer a Dios. Pedro dice que si no vivimos de manera comprensiva con nuestras mujeres, si no las honramos, la consecuencia será que Dios no escuchará nuestras oraciones. ¡Qué advertencia! Nuestra relación con nuestras esposas es tan importante que si no es buena, será una barrera entre nosotros y Dios. En otras palabras, si no estás amando a tu esposa bien, no estás amando a Dios bien. ¿Por qué nos daría Dios esta consecuencia de no escuchar nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento para que cuidemos mejor de nuestras esposas y honremos más a Dios en el matrimonio. Esta es la gracia de Dios para esposas y la pareja. Es un recordatorio a esposos que necesitamos liderar a nuestras esposas y familias en la manera que Dios quiere. Entonces, teme a Dios y tendrás una relación mejor con tu mujer, pero también con Dios mismo. Comprender, honrar y temer. Pero es difícil, ¿no? El matrimonio es difícil. Hay otro pasaje en Efesios 5 que habla sobre los roles en el matrimonio y hay un mandato principal para el hombre y la mujer o no. Y es, sean llenos del Espíritu Santo. Esto significa que solo podemos vivir en la manera que Dios quiere con su ayuda. Solo podemos amar a nuestras esposas con la ayuda de Dios. Si te falta este poder hoy, pídeselo a Dios. Él te quiere ayudar para que tu matrimonio refleje más el amor entre Cristo y la iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por el matrimonio. Confesamos que necesitamos crecer como esposos. Necesitamos tu ayuda para ayudarnos a crecer y liderar mejor en el matrimonio. Llénenos con tu Espíritu para poder amar, entender y honrar a nuestras esposas mejor, recordando que tú ves todo lo que hacemos. Gracias, Jesús, por tu amor para con nosotros, que fuiste a la cruz para poder reconciliarnos contigo. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.